En su primera sesión los niños y jóvenes concejales abordaron temas contingentes de la ciudad como la basura y la tenencia responsable de mascotas. Saber qué opinan de temas contingentes que afectan a la ciudad de Valparaíso y proponer líneas de trabajo al respecto es el principal objetivo del primer Consejo Infantil Juvenil 2013 que se realizó esta tarde en el Salón de Honor de la Casa Consistorial. El consejo presidido por el alcalde Jorge Castro estuvo conformado por 16 escolares que expusieron ante el público asistente su realidad ante temáticas tan actuales y controversiales como lo son la basura, la tenencia responsable, la conciencia animal y el compromiso ciudadano. En tanto a las materias abordadas los jóvenes fueron enfáticos en decir que quieren un Valparaíso limpio cuyo patrimonio no sea destruido sino más bien preservado. Para ello asumieron el compromiso de crear conciencia desde sus establecimientos educacionales hasta sus hogares y barrios. En la sesión del Consejo Infantil Juvenil de esta tarde se destacó el rol de los 16 concejales que desde el año 2009 desempeñaron un importante trabajo social desde su perspectiva. Asimismo se dio la bienvenida a los nuevos niños y jóvenes que desde hoy conformarán el Consejo Infantil por un nuevo periodo quienes deberán desempeñar la misma labor y desafío de contribuir al desarrollo de la ciudad que realizaron los antiguos concejales. Haciendo hincapié en el gran rol que cumplen los niños concejales el alcalde Castro expresó Bueno, nuevos miembros todos muy importantes que representan a distintos establecimientos educacionales de la ciudad y desde luego conjuntamente con dar la bienvenida a los que se integran Hoy día estamos dando la despedida oficial a todos aquellos que dejan sus puestos y junto con ellos agradecerles el hecho de que son alumnos que dieron y le pusieron mucho, mucho empeño para poder provocar cambios que significaran una puerta a la ciudad de Valparaíso. Y es así como en el reciclaje, en la basura, en los espacios públicos, en las nuevas plazas, tuvimos con ellos un claro y fuerte aporte, además de lo que pudieron crecer ellos como líderes, como personas. Y ahora estamos dándole la bienvenida a todos aquellos que se integran, también de los distintos establecimientos, para que procuren este camino junto a nosotros, que puedan crecer, que puedan tener ese liderazgo que andamos buscando para la gente joven de Valparaíso, que puedan propiciar nuevas iniciativas y que puedan estar con nosotros en estos próximos dos años para poder hacer cosas importantes para la ciudad de Valparaíso. El concejal Diego Silva, del Colegio Blas Cuevas, enfatizó. Finalmente considero que es un tema muy importante, primero que todo, me parece espléndido que hagan esto para jóvenes concejales como somos nosotros, pero considero que más que nada es un tema más que cambio económico, porque la economía va y viene. Si el problema se trata de un ámbito social, hacer entender a las personas que algo tan simple como votar un papel, es un daño a la sociedad pública inconscientemente para muchas personas. ¿Y por qué se causa eso? Porque simplemente hay personas que no han tenido la educación o los valores que otras personas. Lamentablemente, Valparaíso antiguamente era de los austriacos, ingleses y terminó siendo de los chilenos y terminó el puerto en sí, no está muy bien en ese ámbito. Entonces yo creo que más que nada hay que partir por ahí, hay que partir por el cambio de la gente, hacer llegar a la gente, no sé si por medio de una publicidad, por medio de algo, hacer entender a la gente, a la sociedad pública, que no podemos vivir en una sociedad tan sucia, porque esto es nuestro puerto de Valparaíso. En nuestro país es un patrimonio de la humanidad, no es un patrimonio del país, entonces, nada, pues, cuidémoslo. Si yo vivo en mi casa no voy a querer una casa sucia, todo lo contrario, la voy a querer limpia. Así que nada, pues, ahí con el tiempo se verá que se hace con este tema. En la misma línea, la concejala Bárbara Acevedo, del Liceo Eduardo de la Barra, indicó que... Sí, son desafíos más sociales, sobre cómo poder ayudar a Valparaíso, nuestra ciudad, donde estos jóvenes que procedimos a ser concejales, nos da la responsabilidad de lograr los proyectos que queremos, sobre si queremos que la gente pueda adquirir un compromiso con Valparaíso, sobre los animales, sobre la limpieza, sobre el cuidado de las calles, de todos los lugares aptos para nosotros. En sí, se puede sintetizar que lo... Claro, o sea, sí, en sí, la basura es un tema delicado, donde la gente cree que es así de fácil botar en la calle, o dejar que los encargados que tienen Valparaíso para recogerla, ya las vayan y las saquen, pero no siempre es así. Ellos tienen que estar pendientes de no tirar el papel en la calle, porque están necesitando su mismo entorno, que el cual donde vivimos y se ve feo. Dentro de las escuelas y colegios participantes se encuentran establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de Valparaíso, Cormuval y subvencionados particulares. Entre ellos, y Jorge Alessandri.